Una edición además que de nuevo ha habido multitud de universidades, tanto nacionales como extranjeras. Buena prueba de ello es además que en la propia final tuviéramos dos equipos extranjeros, representando a Perú y representando a Brasil. Y además yo creo que realmente interesante ha sido también que justo uno de los dos países, de las dos universidades finalistas fuera de una universidad que no era hispanoparlante, con la idea más esencial del Mundo Madrid de promocionar el lenguaje jurídico en nuestra lengua, en el español, entendiendo que nuestro idioma es esencial para desarrollar y para debatir y resolver conflictos, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Y que el español, ya sea entre españoles o ya sea con latinoamericanos, sean hispanoparlantes o sean otros europeos, al final es un referente, es un idioma que es un referente, y que no solo en el lenguaje en sí, sino en el lenguaje jurídico, el lenguaje que empleamos. Desarrollar este proyecto que significa, como decimos, dar a conocer el derecho mercantil internacional y el arbitraje, al mismo tiempo que promocionar una formación de los estudiantes de máximo nivel, en la que se espera que los alumnos desarrollen sus destrezas por escrito, redactando escrito de manda y de contestación, sino también verbalmente. Verbalmente, además, y creo que también vale la pena mencionar que los estudiantes, simplemente en estas cinco días, los que han llegado a la final, a representar a una de las dos partes, en total son siete veces las siete audiencias en las que han participado. Pero incluso aquellos equipos que son todos ganadores, los que no han pasado de rondas generales, defienden siempre, en cuatro ocasiones, una vez posición de mandante, luego demandado, demandante y demandado. Con el ejercicio intelectual que eso supone, o el ejercicio de prepararse de veras concienciudamente y ser capaz, tener esa bipolaridad positiva, de ser capaz de defender a un cliente y al día siguiente al cliente opuesto, por entenderlo, demandante y demandado. Yo creo que ese ejercicio es una prueba que ni siquiera muchos abogados hoy se tienen que plantear, porque un abogado normalmente defiende a su cliente, no defiende a su cliente y a la otra parte. Y este ejercicio yo creo que como herramienta formativa para los alumnos les ofrece muchísimo. El gran orgullo, la gran suerte de que además de que confía en nosotros la Corte de Arbitraje y KPMG como patrocinadores, contamos con el apoyo de múltiples colaboradores, todos ellos despachos de abogados de primera línea y las audiencias de estas rondas generales se celebran en los despachos, de tal manera que el alumno nos enfrenta, el primer día se organiza en la Carlos, porque siempre pensamos que es muy positivo para el alumno empezar en un aula y porque por supuesto es la universidad y lo organizamos y con orgullo nos encanta que los alumnos lleguen a nuestra universidad a Getafe, pero la combinación justo que se busca con el MUT Madrid entre la universidad y los expertos, los profesionales como son los abogados, que se permita que los alumnos entren en los grandes despachos, en las oficinas de los grandes despachos, que planteen la disputa que les hemos planteado delante de árbitros, todos ellos expertos, creo que ofrece un bagaje que es inigualable, que es inigualable y que cada vez hay en España y en Latinoamérica una mayor tradición por la herramienta educativa que ofrece el MUT, los MUTs, pero desde luego yo creo que la combinación que hacemos en la Carlos III del idioma, los instrumentos jurídicos que cambiamos, constantemente utilizamos nuevos instrumentos para plantear nuevos retos a los alumnos, la combinación que tenemos del trabajo directo con despachos y con KPMG o con otros expertos de la materia, incorporar justo los peritajes, los testimonios, los testigos, que es algo que no se hace en ningún otro MUT, yo creo que hace que complemente todavía más la actividad que desarrollamos desde la Carlos III y que nos sintamos por supuesto orgullosos de poder hacerlo desde la Carlos III. Y ahora mismo es cierto que hoy que hemos terminado desde la organización siempre tenemos ese sentimiento agridulce en el sentido de que termina una edición y siempre tenemos que despedir a los amigos que hemos hecho durante esta semana, pero la verdad ya empezamos a pensar, la semana que viene ya empezaremos a pensar en la próxima edición y sobre todo en todo lo nuevo y las novedades y todas aquellas mejoras que podemos incorporar.